¿Alguna vez te has preguntado dónde conseguir cartas sueltas ya sea de Pokémon o cualquier otro juego de cartas? Para coleccionar o bien jugar con ellas y además que sea al mejor precio posible y recibirlas en el buzón de tu casa. ¡No se hable más! En este vídeo os voy a enseñar la página web referente en Europa de compra-venta de cartas. ¡Carmarket.com! ¡Vamos allá! Primero vamos a abrir una pestaña en nuestro navegador y vamos a escribir Car Market en la barra de búsqueda. ¡Y aquí estamos! Registrarse rápido y sencillo, así que antes de nada asegurémonos de iniciar sesión en nuestra cuenta. Una vez dentro ya podemos seleccionar el juego que nos interesa, que en mi caso es Pokémon por supuesto. Últimamente he estado buscando cartas de Flygon para mi colección, que es mi Pokémon favorito. Entonces vamos a echar un vistazo a lo que encontramos. Y pues aquí podéis ver todas las cartas de Flygon que hay en venta. La verdad es que hay tantas opciones y son todas tan guapas que va a ser imposible decidirse. Al final me he decidido por esta. Y como podéis ver, el vendedor más económico es este, este vendedor de Alemania. Así que vamos a añadirlo en nuestro carrito. En el carrito podemos encontrar todos los detalles de la compra, pero antes vamos a ver si tiene alguna carta más que nos pueda interesar. Vamos a entrar a su perfil. Este mismo vendedor tiene otras cartas geniales. Pero hoy mi objetivo es encontrar un Kyurem con un arte espectacular para mi mazo. Y bingo, aquí está. Vamos a añadirlo también a nuestro carrito, por supuesto. Después de estar trasteando un buen rato entre perfiles, al final me han salido estos dos pedidos. Como os he comentado antes, aquí mismo podemos ver todos los detalles de la compra. Y ahora ya solo nos queda el paso más fácil. Introducimos nuestra contraseña y pagamos nuestro pedido. Y ya estaría, ya tenemos nuestro pedido hecho. Normalmente el envío suele tardar entre una y tres semanas. Por lo tanto, eso es lo que tendremos que esperar. Aunque también depende de la localización del vendedor. Y si veo que este vídeo tiene el suficiente apoyo, no solo haré un vídeo de cómo vender cartas. Que eso es muy interesante para recuperar la pasta invertida. Sino que también haré otro para utilizar Car Market de la mejor manera posible. Ya veréis de lo que se trata. Nada más por hoy. Estoy deseando ya que me lleguen las cartas que hemos pedido. No os olvidéis suscribiros, dejad un like y comentad lo que queráis aquí abajito. Os dejo por aquí un vídeo que os puede gustar bastante. Echadle un vistazo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!